Hola, han pasado muchos años y aún no logro olvidarte completamente Me sigo preguntando si aún me recuerdas Me encantaría algún día volver a no saber A pesar de que a veces doy por hecho, que eso nunca pasará Esto es para ti Voy a sepultar mi cuerpo, voy a enterrar en tiempo los recuerdos que me hacen mal Intento no ver tu pelo, quiero preguntar de nuevo si lo nuestro no va a continuar Y no volverás que no te extraño, no te siento Eso es lo que tuvo que pasar No te pienso, no lo intento, a mí mismo es el que voy a engañar Voy a olvidar mis huesos, voy a incendiar mis sueños Los caminos que me desviarán Quiero inventar un modo para entender un poco lo distinta que eres de mí Si lo entiendo es que no te extraño, no te siento Esto es lo que tuvo que pasar No te amo, no te entiendo Quiero ser que siempre te vaya a odiar Si te extraño, si te siento Esto, esto nunca tuvo que pasar Si te pienso, aunque ya no quiero volver a intentar verte llorar Escucha esta canción, es para vos Y sabes, no me idones por favor Hoy he venido a decirte la verdad He venido a contarte Que te quiero y que me duele que no estás Sin ti ya nada es igual Me cuesta respirar Sin ti nada es igual La brisa se ha llevado Aquel último beso que ha quedado El sueño anhelado El mar rompió las olas La luna ha llorado El sol no ha iluminado El tiempo se ha quedado aquí parado Una vez más no estoy Una vez más me voy Una vez más me hundo en el dolor Estoy sentado en la playa y la arena en la vereda Y sin tu amor Misionero en el abismo de tu olvido Hoy parado frente a ti Me pierdo en las sombras y no estás El humo del cigarro Y una cerveza más Y otra más No puedo ya si tú no estás Ayúdame a continuar Una vez más no estoy Una vez más me voy Una vez más me hundo en el dolor El mar rompió las olas La luna ha llorado El sol no ha iluminado El tiempo se ha quedado aquí parado Si no estás No puedo respirar No puedo dejar respirar Si no estás No puedo respirar No puedo dejar respirar Voy parado frente a ti Me pierdo en las sombras Si no estás El humo del cigarro Y una cerveza más Y otra más No puedo ya si tú no estás Ayúdame a continuar La luna ha llorado El sol no ha inspirado El tiempo se ha quedado aquí parado La luna ha llorado El sol no ha inspirado Una vez más me voy Una vez más me hundo en el dolor Música Sabes que en seis meses Te fabriqué seis canciones Sabes que en seis meses ¿Qué haré? ¿Qué detallaré? ¿Qué contaré? No ocupo de tu atención ni la de nadie más Solo quiero que vengas a escuchar Pues sé que tienes tres de mil canciones que no escucharas ¿Para qué tanto habrás si piensas que esto nos va a quedar? No sé bien en dónde estés Si estás mal o estás bien Lo que sí sé no volverás No quiero pensar en ti No quiero recordar No quiero rogar otra oportunidad No quiero recordar otra oportunidad Pues sé que tienes tres de mil canciones que no escucharas ¿Para qué tanto habrás si piensas que es una falsedad Pues sé que tienes tres de mil canciones que no escucharas Comencé a perder la cabeza porque... Que no volveré a ser feliz Y vuelve a involucrarte otra vez Y vuelve a poner mi mundo al revés Es que tú eres tan linda, luce y divertida, que solo en ti puedo contar, por eso vuelve a involucrarte otra vez. Y vuelve a involucrarte otra vez. Y vuelve a poner mi mundo al revés, que solo pretendía olvidar tu partida, y solo en ti puedo contar, por eso vuelve. Por eso vuelve a poner mi mundo al revés. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sé que no fue tu intención, sé que todo terminó, no hiciste nada malo. No me importa si alguien se rindió, no me importa si es el que yo. Tengo todo bajo control, menos no he perdido la razón, siempre juntando las piezas, no llevo a una intuición, ni da miedo llegar. Sé que queda mucho que hacer, que en realidad no te importa volverme a ver. Sé que las palabras huyeron ya muy lejos, pero piénsalo, tómate tu cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué es cierto hasta tarde, mirando al techo y arreglando mis desastres. Las palabras huyeron ya muy lejos, pero piénsalo, tómate tu tiempo. Las palabras huyeron ya muy lejos, pero piénsalo. Las palabras huyeron ya muy lejos, pero piénsalo. Las palabras huyeron ya muy lejos, pero piénsalo. Las palabras huyeron ya muy lejos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hermosa que nadie se atreve a cantar Pues es la misma que me dedicaste ayer Con la que robaste mi corazón Con la que robaste mi corazón Con la que robaste mi corazón Dime por qué te alejaste Por qué te marchaste de mí ¿Acaso todo fue un desastre? Por qué te marchaste de mí Solo quería llamar tu atención Solo quería llamar tu atención Cuatro años después Nos volvemos a encontrar Si será el primero en hablar Aún recuerdo cuando me dijiste Ya no puedo más Ya ya nos pensaste que iba a pasar Nunca sabremos más Música Dime, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué te marchaste de mí? ¿Acaso todo fue un desastre? ¿Por qué te marchaste de mí? Solo quería llamar tu atención 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 No esperes que te olvide Ni olvides que te espero Porque esos besos tuyos Los llevaré aquí en mi pecho Vivo cada momento Pensando que estás haciendo Y si en algún instante Yo soy tus pensamientos Le hice pues y una persona Que nunca pudo hablar mi idioma Quizá ya nunca hay amor Quizá nunca me buscó Quizá volverla a ver Quizá no va a suceder No va a suceder Está bien te duele la razón Separado será mejor Cortar las alas y crecer Resulta triste, no lo crees No olvidaré lo que pasó Ese momento entre tú y yo Porque de grande contaré La chica que se me escapó Le hice pues y una persona Que nunca pudo hablar mi idioma Quizá ya nunca hay amor Quizá nunca me buscó Quizá el volverla a ver Quizá no va a suceder Quizá no va a suceder No va a suceder Alguien me dijo que tú estabas con él Alguien me dijo que esto era por siempre Alguien me dijo que tú estabas con él Alguien me dijo que esto era por siempre Quizá ya nunca hay amor Quizá nunca me buscó Quizá el volverla a ver Quizá no va a suceder No va a suceder Quizá ya nunca hay amor 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 Pensé en lo que estás haciendo Quizá ya nunca hay amor 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 Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí A decir verdad, no todo recuerdo se olvidará Hay cientos de fotos que al quemar te dejan un hueco en el alma Deje un par de rosas en un cristal y así recordar que tú me haces mal De pronto te olvidas, te olvidarás Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Escúchame un momento, dame cinco minutos más Si crees que no merezco nada te puedes marchar Escucha este silencio, tal vez no te interese más La verdad, la verdad Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Y toda esta melancolía gris me deja sin nada que decir Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Hoy quiero olvidarme de ti para que tú puedas morar sin mí Allá estaré, te cuidaré, me olvidaré, aunque no estés, te anhelas tú, ales tu cruz, es muy común perder tu luz, no puedo hallarte más, no supe qué pasó, te tengo de buscar en la infinidad. No quise soltarte, pero tú no pasas, la verdad si no voy, a dejarte caer, tú sientes ya nada más. A pesar que tú te vas, siempre estarás con temas al final, cuando ya no vuelves más, yo voy a estar con temas al final. Nunca dejaré, tu pequeño corazón, a pesar que tú me quieras cuidar, quisimos quemar, en miles de bajitas, pero no te olvides, deja despedir, dónde estás, no volverás, a pesar que tú te vas, siempre estarás, no te vas al final. Cuando ya no vuelves más, yo voy a estar con temas al final. ¡Gracias por ver el video! 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 No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejas de ser, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No dejes de ser, mi razón por sonreír, no dejes de ser, lo más bello para mí. No quiero estar perdido, tampoco quiero ver atrás. Te vuelven los retratos, el tiempo quiero regresar. Te veo aquí a mi lado, volteo y tú ya no estás. Regresa, regresa. Recuerdas que dijiste, yo nunca te voy a dejar. Promesas que no cumpliste, mira ahora donde tú estás. En los brazos de otro, mi corazón roto está. Me diste. Te quiero, no te tengo, lágrimas en el celular. 14 de febrero, te llamo y con él estás. Te siento lejos, te siento lejos de estar. Lo siento. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Si con él eres feliz, otro 14 estaré aquí. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. Todo tomaste de mí, no me arrepiento de ti. No me arrepiento de ti. Idealmente te da. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No puedo hacer nada No pasa nada, yo ya no le muevo ¿Qué rápido se fue? Todo hace tiempo Para no entregarte No habrá No había razones 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 Cada noche en el pere Cada noche te soñé Pero nunca volviste Estoy tratando de olvidar Estas lindas sonritas Y tus ojitos tristes Pero vuelvo a recordar Todas estas palabras Cuando éramos felices Vuelves de cada canción Y rompes mi corazón Otra vez No seas cruel Te olvidaré Por todo el daño que me hiciste Borraré Las promesas que nunca cumpliste Así estaré Mucho mejor Porque antes de estar en... De ti... Te tratando de ocultar Toda esta tristeza Todo lo que me hiciste Hoy solo queda este dolor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Del mismo que rompeste Vuelves de cada canción Y rompes mi corazón Otra vez... Otra vez... Que seas cruel Te olvidaré Por todo el daño que me hiciste Por todo el daño que me hiciste Otro vez más fácil... Te ayudé... Todas estas personas... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.